Cierre los ojos Y la armonía le suena en la cabeza Me dice, esto suena a fenómeno Pero le falta ver Mira, re sostenía Y no tocaba el charango Era el tipo que tenía Realmente Como se diría en criollo, oreja pura Una especie de orfévere De los sonidos Del folclore Un caracol Cores acá, por acá, por allá Y el tipo 2 Mandó esa, viste Me hacía la antilógica Decía, pero eso está mal Y sonaba mejor Peronista Aparte de eso, de ser medio dicharachero Medio loco Fue director nacional de música Sin saber leer las partituras Era un capo Y eso provoca mucho fastidio también El tipo más vanguardista Y al mismo tiempo más profundo Que tuvo Argentina Jamás veía nada como algo estático Creo que siempre rompió con algo Sin track Cuando lo empezaron a imitar O cuando empezó a ver demasiado de eso Él rompió y hizo otra historia Que nos hacía ponernos felices Y querer ir por más Hasta que Se empezó a aumentar y Bueno Era una energía que salía de ahí arriba Que era realmente importante No, 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 no Eso tipo no hay Bueno, fue un antes y un después Chango Faría Gómez Uno solo Y no lo cambiás por nadie Vos no lo vas a poder creer Pero la cosa fue así Tocachango 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 Gracias por ver el video